Hoy 16 de julio es un día histórico para todos los venezolanos, un día inolvidable y por eso es ocasión para rendirle un tributo al valeroso pueblo venezolano, el gran protagonista de esa jornada épica que deja un punto significativo marcado en la historia contemporánea de Venezuela y de nuestro continente, a ese pueblo que salió a las calles el 16 de julio del año 2017 y un reconocimiento también a los miles de venezolanos que por razones que todos conocemos han tenido que huir de la tragedia, del martirio que sobrellevan millones de compatriotas deambulando por desperdicios de basura tratando de mitigar el hambre, que recorren los hospitales buscando la asistencia médica que no consiguen como también escasea las medicinas. Es una hora de rendirle tributo a los que han sufrido ese martirio, los que han sido acribillados con balas, con perdigones, con metras, los ancianos que han tenido que tragar gas del bueno. Es una hora de un reconocimiento a Franklin que se inmoló defendiendo sus derechos como lo hacen también los venezolanos, empresarios, comerciantes, industriales, agricultores, ganaderos que se resignan a perder sus bienes antes que entregar su dignidad. Es una hora de reconocimiento a Óscar Pérez y a sus compañeros asesinados en la masacre de Junquito. Es una hora de reconocimiento y de homenaje póstumo a los estudiantes, a los escuderos, a las mujeres y hombres, muchachas, muchachos de todos los sectores de Venezuela que murieron en marchas, que fueron arrinconados por el oprobio, por la ignominia, por esa sangre que dibujó en la tierra de nuestra patria el mapa sentimental de Venezuela. Es una hora de hacer un reconocimiento a esos guerreros del teclado, a los que trabajan en las redes sociales, a los que nos critican, a los que nos hacen advertencias. Bienvenidas esas advertencias y críticas cuando se trata de llamarnos a botón para decirnos es hora de que ustedes se pongan del lado de la historia que necesita de una dirigencia política que sea capaz de producir los grandes cambios. Por eso, mi reconocimiento a esas mujeres valerosas. No podemos olvidar a esa mujer que se plantó frente a una tanqueta, representando la hidalquía, la gallardía de la mujer venezolana. No podemos olvidar a ese joven, Hans Wade, que desnudo con una Biblia en la mano, quería decirnos que ya es tiempo que no volvamos a poner jamás por encima de Dios a ningún mortal. Es hora de recordar a ese médico representando a los trabajadores, a los gremios, a los maestros, a las enfermeras, a todos los servidores públicos, a toda la gente que trabaja en el sector privado que fue arrastrado por la fuerza de la presión de un chorro de agua. Es hora de recordar a esos ancianos tragando gas pimienta. Es hora de recordar a ese joven violinista que entonaba, envuelto en una nube de gas lacrimógeno, las notas de la gloria del bravo pueblo. Y por qué no recordar esa monja que sacó de las entrañas de sus hábitos valor y serenidad para dialogar con un uniformado armado hasta los dientes. Recordemos a nuestros presos políticos, los que están aislados, los torturados, presos políticos civiles y militares. A todos ellos, nuestra palabra de nuestro reconocimiento y de nuestro compromiso de hacer un esfuerzo para luchar unidos. ¿No será posible que nos pongamos de acuerdo para remar en una misma dirección? ¿Es que acaso es muy difícil comprender que lo urgente es salir primero de la dictadura para luego hablar de elecciones presidenciales o de candidaturas presidenciales? Esta es la hora en que todos tenemos que estar comprometidos en luchar para desalojar al dictador del poder, para vencer a las mafias y para cumplir las circunstancias que colocaron al pueblo el pasado 16 de julio a decirnos hay que sustituir al dictador, hay que exigirle a la Fuerza Armada Nacional que se pongan de lado de la Constitución Nacional y hay que renovar los poderes públicos. Este es un momento de relanzar la lucha cívica al lado del pueblo y con el único compromiso, de hacer resplandecer de nuevo la luz de la paz, de la esperanza y del progreso para todos los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela.